Dando la vuelta al mundo pa' dejar mis huellas Tratando de llegar al cielo y tocar una estrella Chico Estrella Chico Estrella Everywhere I go I get papers Everywhere I go I get papers I'm a ride style, I cut a joint Slayer Got a drum in the car, that bitch a Slayer Get put in the box, I'm fuckin' with a player AR on the box, king with a laser I go cook a op, chill like I can't do I'm fuckin' my thot, we made it in cable I go ballin' that bitch, chill like a blazer Can't start with the bitch, I link another one later I gotta get it together, I'm livin' my life like a rebel They try to lock me in a kennel I beat the case with a cymbal, fresh outta court Jump in the porch, yeah Fly through the hood, yeah Everything good, yeah Hold out a mojie, hold out a mojie 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 Mi doble cookie, mi perfume y mi firme, el love to do me, yeah. Guantes blancos, algo impune, no hay tal virus, soy inmuno. Y pesadichos, Freddy Krueger, ¿cómo quieren que no fume? Me fumé de Philly Blanc. Al cocine Philly Blanc. Popa usa green kate, plus the big band, ah. Caramelo, Flynn, Faf, mi rolli, tic-tac, 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 ah. Le saco un gel, le dan vuelta al círculo, todo el día entero. Como mi cabeza, que solo piensa en ese cuero. Como los billetes, pónganse los doy a mi collero. Pero como si fuera mi cumple, pero te como todo el día entero. Hold out the mochi, 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 hold out the mochi. Llegando el sol, baby, I'm a starboard. Aprendí a volar, ya no me caigo. Got my BBL siempre brillando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!